Foto, unsplash el taoísmo es una filosofía milenaria que aporta al mundo vastos conocimientos acerca de la vida en todas sus formas. Entre esos conocimientos que se han ido compartiendo generación tras generación, se encuentran también las enseñanzas relacionadas a la espiritualidad y fuerza involucradas en el acto sexual. Comprendiendo un poco de estos pensamientos podemos compartirte algunos consejos para que leves tu placer y alcances un punto máximo de sinergia erótica. 1. Descubre tu fuerza sexual. De acuerdo al Tao las mujeres poseemos una fuerza escondida muy relacionada con la influencia y el poder. Muchos pensadores de la historia han destacado el hecho de que la mujer posee una ventaja sobre los hombres durante el sexo, que poseemos una energía tan poderosa que es casi imposible resistirse a ella. Toma esto en cuenta y descubre tu energía sexual y confía en ella, te aseguro que podrás disfrutar más una vez que lo hayas hecho. 1. Foto. Un splash 2. Encuentra el equilibrio entre los dos los hombres y las mujeres sentimos de manera diferente el deseo sexual. Ellos se rigen por la urgencia de satisfacer su deseo, de llenarse de place y de alcanzar el clímax. Mientras que la mujer antepone el placer que se vive en la experiencia, en el proceso, es decir, para nosotras es más importante lo que ocurre antes del orgasmo y para ellos el clímax es la meta. Es necesario encontrar ese equilibrio entre los dos deseos procurando que ninguno se sienta desalentado o insatisfecho. La mejor forma de lograrlo es mediar poco a poco el ritmo de la interacción sexual y la práctica. 3. No uses el sexo como escape ilta o sexual. Advierte que el sexo no debe usarse con fines negativos. De lo contrario la mujer recibirá toda esa energía basura expulsada por él durante el clímax. Se cree que a lo largo de nuestra vida vamos acumulando la energía sexual de todas nuestras parejas y que de no ser expulsadas cargamos con todo ese revoltijo de intenciones y conflictos en nuestro interior. 4. El acto sexual es algo mucho más profundo y complejo que sólo obtener placer inmediato. Aprende a limpiar tu mente y tu energía de los residuos que has ido acumulando. Foto. Un splash 4. Hazlo. Con alguien en quien confíes toma en cuenta que el sexo es un acto muy íntimo, personal, entregado, en el cual además de compartir los cuerpos desnudos estás recibiendo y entregando energía. Por ello es importante que lo hagas con alguien con quien te sientas cómoda, en confianza y segura, no se trata de compromiso o algo libre puedes estar en una relación y, aún así no sentirte segura con esa persona, estamos hablando de buscar el placer al lado de alguien en quien puedas confiar, sexualidad femenina a vida sexual mujer intimidad relaciones de pareja. ¡Suscríbete al canal!